La vista pública en contra del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, se suspendió por falta de testigos, mismos que en las últimas horas, según el Edil, le llamaron para pedirle disculpas por haber mentido en sus declaraciones. Y me piden disculpas por haberse dejado ocupar por esta persona. Hay un par de personas, personajes políticos, que han querido dañar la imagen del alcalde Salvador Ruano una vez más. Y una vez más, el Todopoderoso y la justicia va a prevalecer. El alcalde es procesado por el delito de amenazas en contra de su ex síndico. Que yo voy a meter preso a Salvador Ruano. Percy Abdul Santos, quien en noviembre de 2013 lo acusó de malversar 235 mil dólares. En su momento, Salvador Ruano se defendió, al señalar que el ex síndico incumplía con sus funciones y acosaba sexualmente a las empleadas de la comuna. Un conflicto que llegó hasta el tribunal sexto de sentencia. ¿Pero es factible la conciliación en este caso? ¿Usted va a intentar conciliar? Es que no hay por qué conciliar ante un show, ante una mentira que se convierte en delito en algún momento. Entonces, esta persona, al final, estoy convencido de que va a ser él el imputado por haber montado y el falso testimonio aparece tipificado en el Código Penal. Entonces, me voy a reservar el derecho de poder contrademandar en su momento convencido de que soy inocente y que voy a ser declarado inocente. El juicio fue aplazado hasta el 8 de mayo, siete días después de que el alcalde reelecto para un segundo periodo asuma su cargo. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Menjivar, Noticiero Ellos.